hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube no se callen, en fin hoy quiero enseñaros cómo preparo yo el sustituto de germina que me lo había pedido y sobre todo la administración y esto es muy la precaución calla ya sobre todo la precaución de los paros las precauciones de esto esto es un arma de doble filo es decir es muy bueno por es muy bueno por un lado pero muy malo por otro primero voy a hacer como yo lo preparo personalmente mira para la cantidad de pichones que tengo que han más nacido ahora mismo 24 pichones más nacido hoy pues mira lo que yo utilizo en los cuántos productos utilizo yo mira 1 hay que utilizar cualquier envase como referencia cualquiera esto un bebedero después la cantidad de productos 1 y medio utilizo yo para todo en mira 3 de agua ahora el doble de agua por una cantidad de producto el doble de aguas 1 2 3 obviamente sólo tiene dores esto no tiene dores es decir que no se va a los paros a la rama mira miramos la hora que y lo dejamos entre 15 20 minutos que después bien yo diré un buen truco para saber si está bien bien hidratado las perlas así que lo dejamos ahí y de miento por ejemplo cambiamos los bebederos echamos agua lo que queramos yo en mi caso voy a ser más oeste otra vez porque mira lo voy a ver y a ustedes os guste mira el macho bien encelado mirarlo cuánto tarda este en encelar y empieza ya verás vamos a dejarlo vamos a ver si quiere hoy pizar tal vez de más sólo que pasa que es que no me fío por las crías mira 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 toda la inseminación del 15 en fin esperamos y ahora seguimos fuera de nuevo os voy a poner aquí como sabéis si están bien hidratada mira un buen truco coge y no en el bol y doblar si sale agua por aquí es que no está bien hidrata mirar sobre no sale nada esto está ya en su punto mirar aislado lo hace porque esto de proteína para mí se quedan muy bajos proteína un 16 por ciento que hago cucharita de café lo veis lo ves y le hago y le echo 3 3 de café 1 2 3 no ve lo vemos aquí mezclamos la echamos por ahí y ahora esta es la pasta seca que yo probé que está muy buena que es que está buena sabas naranja mirad que la acabo de coger es que sabas naranja os lo digo de verdad hasta que se caga de bueno hombre no me la voy a coger pero bueno hay que probar los productos yo por lo menos personalmente la misma cantidad que de perla una y media lo veis lo vemos ahí y ahora mirad mirad este es un buen truco mirad mira ahora esto es un buen truco lo que yo hago esto por aquí espérate me como mi escalerita como digo tiene la escalera más mierda que la bombilla una cuadra uy lo tengo que limpiar me pinté de todo mirad la cantidad que le he hecho mirad una cucharadita de café mirad ya con eso está más que sobrado ¿por qué? ahora me voy a parar aquí porque quiero explicar el inconveniente que tienen las perlas y los terminados lo vuelvo a decir es los hongos las levaduras son muy malas muy malas y nos puede meter hongos en el aviar y cargarnos la viebre completo y ahora voy a decir las precauciones mirad mirad ahora que esto es lo que pasa que está en verdad son las 2 y 5 son las 2 y 5 son las 2 de la tarde y lo que hay que hacer en 4 horas máximo dejárselo eso hoy a las 4 horas quitárselo a las 6 de la tarde se los vuelvo a quitar se los quito ¿por qué? porque se los quito porque le puede dar levadura y esto fermenta esto es pan con agua y fermenta cuidado con los hongos esto es una precaución que poca gente dice que lo utiliza y todo pero esto hace pues así los preparo y mirad os quiero enseñar una cosita este año mirad que pájaro tan blanco a ver si se lo veía yo mirad que pájaro mirad que pajarito tan blanco mirad os lo digo de verdad no hace falta como digo arrancar plumas ni hacer tonterías aquí es donde se ve la calidad de los pájaros mirad los blancos que son yo os lo muestro a todos os lo digo a todos el que los quiera usar mirad 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 que ni dada blanco mirad este blanco parecen blancos eso es lo que nos dice la calidad de los alas blancas ¿eh? y en fin el que quiera coger truco que lo haga el que no que no lo haga aquí yo siempre muestro muestro me puedo equivocar me puedo equivocar no me puedo equivocar pero muestro a todos como todo lo que hago a vuestra disposición que lo quiera hacer que lo haga que no que no lo haga de verdad pero o hacerme caso que le pongo mucho corazón y muchas ganas en fin y así a todos ¿eh? en fin si queréis por cierto los productos los pondré en la descripción del vídeo hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos los timbrados hasta otra amigos youtube mira la palabra pidiendo piso hasta luego adiós 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 adiós